Mi mamá siempre dice que con fuerza y voluntad se puede hacer todo. Pero yo no puedo mover esta tachita. A ver, no puedo. Pero lo que sí puedo hacer es que ustedes se levanten ahora mismo y vayan a portar al banco para que yo no tenga que vivir más en campamentos. A ver, se está levantando, ¿cierto? Yo sé que sí. Todavía hay 30.000 familias viviendo en campamentos. Juntos, podemos hacer que su vida fluya un poco más.